Desafortunadamente los pescadores del Llanito continúan hallando especies sin vida en las aguas de la Ciénaga y caños del sector. El más reciente hallazgo se trata de un manatí antillano bebé por su tamaño. El cuerpo de este animal fue encontrado en el mismo sector, donde fue hallado otro manatí muerto semanas atrás. Encontramos en el caño San Silvestre con los pescadores que recorren todas estas rutas y tristemente hoy la noticia no es nada alentadora. Un bebé manatí antillano encontrado muerto está recién, lo encontraron los compañeros de pescadores en la ruta que ya ellos indicarán. Hacemos el llamado a la autoridad competente, no queremos que esta especie que está en vía de extinción, que somos ricos en tener esta especie acá en Barranca Bermeja, sigan desapareciendo. Preocupante es esta situación para la fauna del lugar, en especial para esta especie que se encuentra en vía de extinción. Lastimosamente un manatí bebé muerto en el caño San Silvestre, cerca al tesoro, a la fija del tesoro, donde hace como un mes se encontró el otro manatí muerto, la mamá o el papá pudo ser. Entonces para tener las entidades competentes para mirar por qué se están muriendo los manatíes en ese sector. El llamado continúa siendo el mismo por parte de los pescadores del llanito. La atención por parte de las entidades ambientales para que se investigue y determine la causa de la muerte de estas especies y se tomen acciones para prevenir que esta problemática continúe. Justo hoy nos encontrábamos con la gobernación departamental de Santander y estuvimos en las mesas temáticas en la cual solicitamos de que necesitamos nuevamente que implementen estas campañas de conectividad hídrica. Se hace necesario para que estas especies que no tienen cómo estar en su fluidez, en su conectividad de agua, se puedan realizar estos trabajos para que estas especies que se encuentran en vía de extinción no sigan falleciendo. También la falta de comida porque estamos en este fenómeno que realmente no tienen alimentación a la mano. Por eso se hace el llamado que con las comunidades de pescadores puedan trabajar para que sean los pescadores quienes realicen esos monitoreos que son quienes están día y noche en estas fuentes hídricas. Es lamentable seguir encontrando esta especie sin vida en los afluentes del corregimiento del llanito. A pesar del esfuerzo de los pescadores por protegerlas, no ha sido suficiente sin la ayuda de las entidades correspondientes.